Y este es un éxito más Ya no llegueras a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes y no están Los brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya me besa con pasión Y ya no siento más de mal gritar Ven junto a mi lado, ven y abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, ven y abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Y esto va para el poderoso de New Jersey Sonido Stereo Sony Ándele Y esto es para que la goce El famosísimo oso Y toda la dinastía rosa Sin comparte el alma, sin tu amor Ya no quieras a mi vida sin razón Ven junto a mi lado, por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes y no están Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no sienten tu amor Y ya no sienten más por favor Ven junto a mi lado, ven y abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Y esta es otra exclusiva más De los sintomales de los sabores Los que hacen los éxitos Chau, chau, chau 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 Chau